La Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo convocó a representantes de varias instituciones para analizar la modificación de la Ley Nº 5.876 de Administración de Bienes Incautados y Comisados. A partir de la situación que se da con las tierras de Cabeza Branca, aquellas tierras que ustedes saben que en este momento están en proceso judicial en manos de la Administración del Estado paraguayo, aún no finalizado ese proceso, son 6.000 hectáreas y lo que plantean es que también una parte de esas tierras vaya a la reforma agraria. Escuchamos la propuesta de una organización campesina en cuanto al reclamo que tienen sobre las tierras que fueron incautadas en el marco de procesos penales en el norte del país. El senador Richard explicó el marco legal y la imposibilidad en este momento de acceder al pedido de ellos, al reclamo de ellos, que es la obtención de esas tierras. ¡Gracias!